Todas las camisas de mi amor estarían contigo Blaster Blaster Me olvidaré Me olvidaré Junta a mi sensación y ahora de Iwaki un niño ¿Por qué te ves? ¿Por qué te ves? Todas las camisas de mi amor estarían contigo Me olvidaré Me olvidaré Junta a mi sensación y ahora de Iwaki un niño ¿Por qué te ves? 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 ¡Yeah! ¡Nasta Blaster! Yo DJ ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!